El ministro de Cultura del Vaticano, el cardenal Gianfranco Rabassi, ha explicado en la Embajada Española ante la Santa Sede cómo aprovechar el arte religioso de Roma para convertir a los turistas en peregrinos. La meta no es el santuario, no es el lugar físico, es en realidad encontrarse con lo divino, con el misterio, y encontrarse a uno mismo a través de la experiencia de la conversión interior. En este caso, cuando el viaje y la meta están unidos, sucede realmente el verdadero peregrinaje. Lo ha dicho durante el encuentro Peregrinar en un Mundo pospandemia, organizado en Roma por la revista Vida Nueva y moderado por su director, José Beltrán. Por su parte, la Embajadora de España ante la Santa Sede compartió su experiencia en Roma. Dice que la está transformando. Me ha deleitado escucharle a Monseñor Rabassi hoy, porque él efectivamente es capaz de explicar el arte desde un punto de vista exterior e interior. Esta es la cuestión, ¿no? Es decir, yo creo que todo peregrino va por tierra extraña y realmente lo que hace no solamente es superar las fatigas físicas del camino, sino también hace un peregrinaje interior en el sentido de que ese mismo sufrimiento le hace crecer. Todos los días unas 20.000 personas visitan los museos vaticanos. Es la principal fuente de ingresos de este estado, que sufrió un impacto económico muy duro por las restricciones de la pandemia y que ahora mira al futuro buscando cómo atraer más turistas. Cinco años después de su renuncia, quienes vivieron con él esos últimos momentos, sus amigos y su propio portavoz nos dan las claves. Recorremos de la mano de su hermano y sus amigos los episodios más importantes de su vida, desde su infancia en la Alemania nazi hasta su retiro en los jardines vaticanos, sin olvidar las jornadas de gloria aclamado por los jóvenes. Benedicto 16, en honor a la verdad.